Bien, retomamos la información deportiva, hablamos de otros deportes, porque en hora 13 hay espacio para todos los deportes. Hablemos del voley playa, porque este deporte está pendiente de que se ratifique a Medellín como sede de dos eventos internacionales muy importantes. Además ya fueron convocados deportistas que representan Antioquia para la selección nacional. César Álvarez los informa al respecto. El viernes el voley playa antioqueño podría recibir dos buenas noticias, ser la sede de una parada del circuito suramericano y la sede del premundial. Pues para eso también entrábamos y la idea también es que también se llene pues acá y el país también conozca, Antioquia también, de que tenemos pues otro deporte, además este bonito que es voley playa. Este año el deporte de sol y arena quiere sonar fuerte en Antioquia, producto del buen trabajo que se realiza bajo la dirección del cubano Raúl Vilches, sigue el aumento de la cuota de deportistas en Selección Colombia. Seis de ellos fueron llamados al equipo nacional. Estamos muy contentos por esa convocatoria, creemos que es en Bogotá pero todavía no tenemos como la información completa, solamente nos estamos despreparando con miras a la convocatoria. Entre las seleccionadas está Alejandra Biáfara, hermana del arquero Julián Biáfara, a quien siempre le consulta para utilizar en la arena varias de sus técnicas. Yo trato mucho de aprender de mi hermano porque pues el oficio arquero requiere de muchas habilidades que se requieren en el voley playa. Con lo que están haciendo, espera recortar la diferencia a países como Venezuela, Chile y la gran potencia, Brasil.